Al final, los que más se odian son los que son más parecidos, son los primos, más que los extraños. Es decir, eso pasó también, los que más manía tenía Lenin eran los mencheviques. A los estalistas ya seguro que nos los cargamos, pero es que las grandes purgas son con los próximos. Porque lo que tienes que hacer, sobre todo en democracia, que tienes que presentar un mensaje claro al electorado para que te distinga, es ser diferente. ¡Suscríbete al canal!